Enciende a mujer bonita Todos me gustan a mí Sendiguera, sendiguera De moca, de macorris Me gustan las cigüeñeras Las saibanas y las cogeñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerta plateña Así es que va la voz ¡Buen trabajo! Enciende a mujer bonita Todos me gustan a mí Siempre gano Santiago De moca, de macorris Me gustan las cigüeñeras Las saibanas y las cogeñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerta plateña ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Por eso me gustan todas ganarlas y las nortellas Por eso me gustan todas ganarlas y las nortellas Pero como soy vegano, la prefiero si bella 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 ¡Girbert Torres! ¡Ay! 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 ¡Ay!